Rutina de noche de las chicas lindas. Bueno, recién termino de grabar un podcast. En esa pantalla tengo 800 cidades de podcast. Grabé dos, no uno, dos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ponemos el agua para la bolsita de agua caliente porque si no nos morimos de hipotermia. Che boludo, qué lindo os quise hacer si una puta de skin, hermano. Te vas a dormir con otra vibe, literal. Ay, le doy un pro tip. Yo, bueno, uso vaselina sólida para los labios. Pero también me pongo en las pestañas y las cejas. Y te quedan divinas. Esta autoestima sólo lo tiene una chica después de hacerse la skin care. Ahora no sé muy bien qué hacer porque... Iba a leer, pero ya es medio tarde, mañana me quiero levantar temprano. Pero bueno, capaz lea, capaz me edito. No sé. También quería ver Gilmore Girls. No puedo hacer todo. Ay, qué placer. Oh my God, llegan las 16 cañitos. En fin. Voy a meditar, leer y dormir. Qué buen disco. Ay, mi dedo al pi... Me voy a leer, meditar y después me voy a dormir. Un beso enorme. Gracias por estar. Escuchen mi podcast. Un podcast para salir de la melancolía. Disponible en Spotify, YouTube y Amazon Music. Síganme en YouTube también. Bye.